¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien Bueno pues aquí les ayuda su amiga Teresa Y pues bueno estamos haciendo un nuevo video Y pues bueno como pueden ver aquí estoy en el lago de Panajachel Como pueden ver aquí tengo el lago Y pues bueno estoy disfrutando de este pequeño viajecito que hice para ustedes Entonces acompáñenme en este recorrido que voy a hacer Bueno amigos como pueden ver pues aquí nos encontramos Vean esto es la entrada principal del mirador de aquí de Panajachel Vean hay muchas cosas Como pueden ver hay variedades de cosas Vean hay ropa para damas Hay muchas manualidades Vean hay diferentes cosas Y sobre todo como pueden ver pues ahí está bien adornado Bueno amigos como pueden ver aquí hay variedades de cosas Vean aquí hay llaveritos de diferentes estilos Hay aretes también Hay collares Laroج a la iglesia Y acompañar Vuelos 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 bueno amigos y como pueden ver de este lado está el blanco bueno amigos como pueden ver pues aquí me subí en una lancha vamos a irnos para San Juan la Laguna, vamos a ir a recorrer un poco por allá así que acompáñenme ya estamos a punto de irnos para San Juan la Laguna la Laguna, vamos a irnos a la bueno amigos y pues aquí llegamos a san juan la laguna vean amigos hay mucha mucha gente qué bonito está está muy atornado vean están con muñequitas vean qué bonito pues bueno aquí llegamos aquí llegamos a san juan la laguna vean qué hermoso está quienes han venido por acá cuéntenme quienes han venido por acá vean qué hermosura bueno amigos pues aquí vamos entrando por aquí por san juan la laguna vean amigos cómo están atornadas las calles hay diferentes ventas de trajes típicos y 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 a ver como se baila bueno amigos como pueden darse cuenta pues aquí me encuentro en San Juan la laguna y pues estoy frente a la iglesia vean aquí está la iglesia de San Juan la laguna de Pana pues nos venimos para San Juan como ven eso pues bueno vean vean ahí está la iglesia y del otro lado está el parque y hasta allá el fondo vean por allá está el mirador pero por falta de tiempo pues no iremos hasta allá bueno amigos por aquí nos encontramos en una de las calles de San Juan la laguna y vean que hermoso está está muy colorido está todo precioso y así se encuentran las calles de San Juan la laguna bueno amigos pues ya es hora de irnos de regreso para Panajachel otra vez entonces estamos esperando nuevamente la lancha y como pueden ver pues allá es donde se encuentra San Juan la laguna y la verdad es que está muy bonito el recorrido muy bonito el pueblito y pues bueno por si desean visitar el lugar de aquí pues también les queda cerca el mirador entonces ahorita estoy esperando la lancha para podernos ir y pues bueno no olviden suscribirse al canal de Tecpan Chapit dejar sus comentarios y pues bueno después voy a grabar otro poco bueno amigos y nuevamente llegamos a Panajachel que la lancha pues nos tomó aproximadamente de 30 minutos para San Juan la laguna entonces por si ustedes quisieran venir pues si quisieran irse a San Juan la laguna pues la lancha entonces en la lancha pues se tardan media hora media hora para para mi compañero vean que hermoso que la lancha Gracias.